Muy buenos días, estamos 14 de agosto de 2002, con los paralelos 33. ¿Qué les pareció toda esta tarea con cálculos de soluciones buffer, cálculos sobre ion común? Y complementamos la filmación con dos detalles. Aquí tenemos un producto de los que vienen al SEC, biólogo. Producto ya comercial, tiene nombre comercial, es para empastar en base de maíz. Aquí está el tríptico, tenemos otro producto con tríptico, un informe. ¿Qué podemos decir, biólogo? Excelente, ¿no? Han aprendido a traer fichas técnicas y a exponer fichas técnicas. ¿Sobre qué tenemos ahí? Sobre el orégano, doctor. ¿Quién nos comenta el orégano, Solange? La señorita Solange nos va a comentar. El orégano. Buenas tardes, yo, Solange del Rosario, voy a comentar acerca del orégano a mis compañeros, Raúl Alejandra, Vicarrión, Joé y Eduardo Veras. Y a su señorita ayudante, Alejandra. Cuéntanos brevemente el orégano. El orégano tiene su nombre científico, orégano en vulgario. Su apariencia es de hasta, puede llegar a medir siquiera un metro, sus hojas muy pequeñas, sus flores, su tallo, a todas sus partes se le puede sacar provecho. Es utilizado para la industria alimentaria, para hacer perfumes, pero en especial para la alimentación, ya que tiene una cualidad antibacteriana que ayuda a prevenir el cáncer. Sus principales exportadores están en Asia, en el continente asiático, y sus importadores en América Central, América del Norte, Estados Unidos y demás países. A ver, los importadores de orégano de Goyaquil, vea casas tremendas de 15 pisos, son todos los que han importado esencias, productos como el orégano, canela. Eso no se pierde. Y siempre sube de, hay un señor Campo Verde, que es dueño de un 5% de Goyaquil, en base de canela, orégano, pimiento de olor, especies. Y hay una familia nueva, Almacena, que está arrasando el mercado, en base de productos para la comida. El orégano es necesario, incluso para combatir garrapatas, biólogos, cuéntenme. Los estudiantes están trabajando con un repelente para garrapatas en base de orégano y también de algunas piretrinas. Pues en el set podrán ver, pues, y encontrar esta frase de estudiantes, y van a ver también su demostración, ¿no?, cómo el producto actúa ante las garrapatas. Pero no le pongas, ya sé, el orégano todavía es fuente de muchas cosas, más la canela también, el clavo de olor. Ayuda, es digestiva y es muy utilizada después de comer muchas carnes. Cuando tengan diarrea, ¿qué tienes que hacer? Es consumir la diarrea. Agüita de... Agüita de diarrea. ¿Y quién está a salvo de una diarrea? Nadie. Así que el orégano es para toda la vida. Pasamos con la frase célebre. ¿Quién va a leerla? Yo, Eduardo Eras. Oye, Eduardo Eras, yo también soy yo. Eduardo Eras. Eduardo Eras. Vamos, lee, por favor. El trabajo duro es fuente de dignidad, por un anónimo. ¿Cómo entiendes, Eduardo, eso? Que el trabajo duro, por más que uno se sepa superar, lleva su cierto aspecto positivo, su dignidad que le podemos caracterizar al trabajo. Los campeones que no quedaron campeones olímpicos han trabajado duro y se sienten dignos. Me faltó un centímetro, me faltó un poquito, pero se sienten dignos. Vamos con la siguiente. Aquellos que insisten en la dignidad de su cargo demuestran que no la merecen. Aquellos. Es difícil de interpretar. ¿Cómo entiendes, ayudante? Aquellos que dicen, yo soy muy digno por ser fulano, fulano, mengano. No, porque están demostrando, están siendo soberbios al decir, yo soy digno. El cargo es el digno. A la final ellos han sido nombrados a dedo. Está claro. Hay que demostrar la dignidad por el trabajo. Y eso es trabajo. Duro y sentirse bien. Muy buena frase la de Solange. ¿Cuál más tenemos? La dignidad no tiene sitio, ni colectivo, ni plural. ¿Qué significa eso? Por Valeria Taz. Que la dignidad no tiene sitio. Que está con usted. Está dentro de este joven la dignidad. ¿Y dónde la tiene? La está transportando de un lado al otro. No es plural, es su dignidad. Dignidad. Son excelentes para ser ayudantes. Características. Tienen que ser responsables. Tienen que ser cumplidos. Tienen que en todo momento tener ese espíritu de ayudar. De ayudar, servir. De servir exactamente. Y darse tiempo. Yo él viene dos horas, pero está aquí. Infallable. Infallable, no falla. Y da lo máximo que tiene hasta que se le acabe el tiempo. Perero tiene más tiempito, está más tiempo. Yo les invito a que sigan el camino de ser ayudantes. ¿Pero cómo ha crecido? Deporte, bastante. Es excelente. Ya nos salvó la campana en varias ocasiones. Y la señorita Alejandra. ¿Ya aprendió? Que doctor, dice usted que le ha dado cinco años más de vida. Ya diría cinco años y dos días más porque ya han pasado una hora con ellos. Cada hora significa dos días. Un aplauso para todos los ayudantes. Y el que está atrás también es ayudante. Yo tengo a Brian al final. Traiga, venga, Brian. Está dando clases. Enseñando. A ver, para ustedes dos. Si ve a la compañera que está al fondo, llámenos un ratito. Verá que es una bella compañera. Los ayudantes disfrutan de ser maestras de estas bellas chicas. Todos. A Perero quisiera verlo en la tarde. Estará con otra chica bella. Es que a la chica bella no le gusta la química. Y Perero ahí está. Brian están para ayudar. Entonces, muchachos, se animan. Aristóteles estaría muy gustoso a ustedes porque aprecian la belleza de la ciencia, la tecnología y de la mujer ecuatoriana. Un fuerte aplauso para la mujer ecuatoriana. Un fuerte aplauso para la mujer ecuatoriana. Está provocado ese aplauso biólogo. Bueno, gracias.